Un accidente grave que sucedió el sábado alrededor de las 11 horas. Esto fue en el cruce que va hacia la Florida por Ruta 9 y General Cabrera. Ahí colisionaron una motocicleta y un vehículo particular. En la motocicleta se conducían dos jóvenes, un joven de 17 años y una femenina de 15. Producto de esta colisión, el menor de 17 años sufrió un grave traumatismo de cráneo. Se lo trasladó primeramente al Hospital Vicente Agüero y luego fue derivado al Hospital de Urgencias de la Ciudad de Córdoba. Según el parte médico, de esta mañana a las 7 horas, el joven se encuentra internado en grave estado, en terapia intensiva, con respiración artificial y en coma indúcido. ¿El conductor del vehículo sufrió alguna lesión? No, no sufrió ningún tipo de lesión. El conductor era un hombre de mayor de edad. No sufrió lesiones, solamente los chicos y la joven que lo acompañaba sufrió un corte en el brazo izquierdo. ¿La joven entonces se encuentra aquí en Jesús María? Sí, los dos son domiciliados aquí en Jesús María. La joven se la asistió en el hospital producto de este corte y el menor fue trasladado al Hospital de Urgencias. ¿Se sabe cómo fue el choque entre estos vehículos? Lo que sí tenemos que fue en una intersección, cruzando Ruta 9, hay ingresos a Barrio de la Florida, en la calle que costea la Ruta 9. La motocicleta circulaba en sentido sur-norte e impactó a la altura de la puerta del acompañante del vehículo. La motocicleta circulaba en el mal calculador de amperación. lo enseña en la columnsore de sanidad, la reunión, la bancóium, la La motocicleta circulaba en la puncie del áudio, les bancos, las saccencia y se han enseñanzas a la misma, la gente hace alrededor de la local Thompson y el pelo loplantar del amperado. Gracias.